Estoy aquí con Wilmer, felicidades, este es un gran ejemplo para todos nosotros, un muchacho joven de 23 años, él tiene DACA, creció aquí, estudió, habla perfecto inglés, trabaja, paga sus impuestos, ahora es dueño de su primera casa. Lo felicito Wilmer, es usted un ejemplo para todos los muchachos, déjeme decirle que si se puede, que todos pueden, solo es trabajar con la compañía y con las personas que saben lo que hacen, lo felicito de todo corazón, es usted un gran ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias, bueno esto no hubiera podido hacer sin usted Diana, usted me ayudó bastante en todo el proceso, hubo unos puntos que yo me quisiera aprovechar, pero Diana me ayudó ahí en el proceso y por ella lo logré, muchas gracias. Gracias a usted Wilmer, de veras de corazón lo felicito, es usted un gran ejemplo para todos. Gracias.